¡Sí, guapo! ¡Sí! ¡Eso maldito, guapo, ahí! Estirale. ¡Sí, guapo! 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 ¿También vas a bañar a la abuela? ¿También vas a bañar a la abuela? No, pero ahí adentro no a la abuela, vamos a bañarla en un bote porque avienta muchos pelos Changuito no avienta pelos ¿Vienes bañar a la abuela? ¡Mira, buena! ¡Mira! Esa abuela no se quiere mojar la abuela Abuela, te mojo para que te refresque, porque está haciendo mucho sol Ven, ven, güera ¡Ven, güera! ¡Ven! 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 ¡No te voy a mojar! ¡Ven! ¡Ya no traigo la manguera! ¡Ven! 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 Y cuando te quede inalada Vas a llorar lágrimas de sangre ¡Ah! Y a que me digas mil veces No me digas pues no lo mereces Mejor no vengas a molestarme ¡Ey! ¡Oye! ¡Ay! ¡Qué doble! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Nada Güera Vente güera Ven güera Subete Subete acá en la escalera Vente Ven güera Subete Vente A ver dile que se suba Güera A ver ven aquí Ven aquí conmigo Ahorita se va a sumar Háblale Aquí Siéntate 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 No No hace caso Fuera Siéntate Toma mienta Mira no hay espacio Se cae Si cae Si se meta Se baja aquí Pero aquí En tu mamienta No quiero ser eso ¡Gracias!